eso corta eso corta que te matan chaval jugadores de la actual plantilla que hayan jugado en el athletic de bilbao bustinza sabin y eraso 1-0 clink jugadores de la actual plantilla que nacieron en el país vasco asier una y bustinza sabin merino y bueno era son avarro adoptado criado tres deportes que no se jueguen con pelota sprint 100 metros vallas y salto de altura último entrenador vasco del leganés caritano qué suerte pensaba que vas a decir aguirre chaval agirre podría contar con descendentes deletrea tu primer apellido al revés o s a r de los jugadores de esta plantilla con los cuyos dorsales sumen 18 robert ibáñez y jose arnay que dices como como agarramos que dices sumen 18 claro arnay es el 10 hola 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 y el otro es el 16 no el 18 pensaba que era el 8 tú vaya ciego chaval mira que era fácil esa tres escudos de la liga smart bank y yo en corona leganés el alcohol con el al corcón y girona con qué frase empieza el himno del cd legales por estos campos de españa pero por esos campos de españa la se entera es difícil es probable que la aciertes pero bueno cuántas temporadas ha jugado javier as en el ganes 5 4 y medio a 555 eso no es válido no porque sería la sexta ésta pero has jugado 5 ésta es la sexta si bajó 5 no porque ya voy cinco y medio por lo menos 4 y medio no no es válida perfecto 3 3 6 llevas ya la más fácil bueno empate si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal del legales y y y y y y y y y